eso no parece estoy presentando cierto está la portada pero que se ve que se ve el powerpoint yo si lo veo ok we are in the lesson 69 y tenemos que trabajar en la página 104 para poder cumplir el objetivo que es hacer una revisión a mi me dice de la gramática y me dice presentación un paulatio visto en la unidad Vicente no entiendo que es lo que te sucede que es lo que ves Vicente no que quizás se salió ya ok entonces para eso para poder cumplir tuvimos que marcar las respuestas correctas a las nueve oraciones porque no son todas preguntas son algunas oraciones aquí todo esto mezclado mezclando todo lo que vimos en la unidad y vimos igual varias cosas muy distintas otras también una con la otra ok number one what do you want to eat cierto que deseas comer para en este caso lunch cierto what do you want to eat for lunch porque las otras protecarte no nos sirven number two put your trash in the de aquí quizás algunos pudieran haber usado el diccionario por ejemplo para averiguar el significado de las palabras number two ¿quién me la puede decir? ¿quién? yo Isidora Isidora Piña ¿me la puedes leer con la respuesta incluida? la vez please pero léeme la respuesta o sea la oración completa con la respuesta put your trash in the waste basket put your trash in the waste basket waste basket ya viene alguien waste basket waste basket ¿qué pasó? ahí está Agustín Vergara Agustín Vergara Agustín Vergara estamos revisando la actividad empezamos recién así que vamos vamos put your trash in the waste basket yes Isidora yes very good the correct is let it be number three ¿quién? Marcelino Marcelino sister my sister ¿y por qué no puedo ver su grandma o dad Marcelino? ¿ya? porque grandma es abuela ¿y por qué la abuela tendría seis años? o sea si tu papá aún no habrían aquí my sister is six years old ¿cierto? aquí hay que ocupar la lógica porque cualquiera podría haber sido gramaticalmente estoy hablando ¿cierto? pero como dice seis obviamente sister number four Vicente can I hear I can no Vicente dice I can't hear hear and hear hear the ghost it's red noisy yes I can't hear anything here because it's really noisy ¿cierto? no puedo escuchar nada porque está demasiado ruidoso it's really noisy ¿no? number five no Sebastián ok Sebastián number five only le dame la respuesta esta parte la relación completa I am I am only child because I don't have brothers or sisters very good Sebastián yes I'm an only an only ¿cierto? child recuerda la expresión only child ¿qué significaba eso? only child chuta nos trago con el bostezo profe hijo único hijo único ¿cierto? hijo único no sé quién bostezo no estoy viendo las cámaras se salvaron ah ya lo acusaron ya number six ¿quién dice la seis? yo Trinidad ya Trinidad ya vamos Trinidad number number Trinidad six number six Trinidad your birthday is your friendly day no special day perdón yes special day your birthday is your special day ¿cierto? tu cumpleaños es tu día especial ¿por qué es especial? porque te digo cumpleaños your birthday is your special day good Trinidad number seven ¿quién? fue yo Marcelino Marcelino what's the name of the car you stay in yeah what's the name of the car you stay in Marcelino mira yo esta palabra stay la stay in la vimos el día de ayer y que es hospedarse o quedarse ah entonces cámbiala hotel hotel yeah yes what's the name of the hotel you stay in ¿cierto? ¿cuál es el nombre del hotel en el que te estás quedando? stay in eso no suena muy bonito ¿por qué? bueno mi lógica what's the name of the hotel you stay in no sé no entiendo tu lógica entonces Marcelino number number perdón of the hotel yo marqué stay in ya Sebastián number eight entonces era la B number eight Sebastián how do you spell that in english how do you spell that in english yes ¿cierto? ¿cómo deleterías cuando vimos las conversaciones telefónicas ¿cierto? cuando preguntábamos ¿y qué lo llama lo llama Mr. Tanto? ah me lo puede deleterar how do you spell that de ahí viene Mr. Samontes how do you spell para el epípedo number nine Antonio Antonio ¿Antonia? 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 ¿Escucha Antonia? ya vamos Antonia number nine ¿se lo hace Antonia? yeah is here any food in the refrigerator yeah yes dice is there any food in the refrigerator is there any food in the refrigerator yes there is there is a banana and there are two apples ¿bien? ahí refrigerator es la respuesta correcta then oh estaría muy fácil number two label the parts of the face he had nose mouth ear in teeth profe dígame yo con eso me traumé porque el señor cara de papa me traumó completamente con eso así que jamás señor cara de papa se me caí se me caí profe ah el hermano el vicente le le dieron cara de papa ¿cierto Vicente? ¿no? el emiliano sí que le encanta el señor y el señor cara de papa profe ahí vamos Ignacio yo cuando chico tenía un señor cara de papa que era armable venían como tres entonces yo estaba sin vengan y me aburrí de usarlo y lo tiré pobre señor cara de papa quizás en la basura vivió surreal Toy Story por eso por ahí era chico cuando vivía en la parcela está bien ahora no lo va a hacer de nuevo ¿cierto? bueno ya vamos number two what is number two? eh yo Vicente Marcy no pasa que me dijo ahí lo escuché como en el metro si de lejos ah bueno ahí sí ya number two Marcy no es que tenía mi micrófono muy alejado ya news ¿y qué tal Laura? profe Vicente no sé si estabas bien recién Marcy Vicente number three hair number three hair no ese es number three es ear ear la 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 yes ear porque le pusiste un sonido de una h es oce oce espérenme sí es ear ¿cierto? ear ahí sí eso ya number four yes puso en la dos puso puso usted no sé no que era nose se escribe así pero se dice nose ah ahí no dice no sé ahí dice nose que yo lo escribí en inglés pero tú lo leíste en español pero yo lo escribí en inglés number four what is number four? yo trinidad trinidad a ver head eso se dice head ah bueno yo no no sé está bien head ahí yo la dejé junta pero ustedes lo escriben bien head number five profe yo Fernando 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 vamos Fernando number five is mouth 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 tiene una puta tiene una tiene una O mouth tiene una O pero se dice mouth una U, una T y una H una O exacto O, U, T, H pero eso se dice mouth ¿ya? mouth profe y el Sebatea me dijo Sebatea number six y ya me estás diciendo un diente o varios dientes en plural no sé yo puse teeth porque está teeth y tooth entonces ¿cuál es? ¿un diente o todos? yo creo que teeth porque si es uno sería tooth pero si es más de uno sería teeth ay yo puse tooth ya colóquenlo así mejor para que después lo vean tooth es cuando es uno colóquenlo así chiquillo uno y teeth es cuando es más de uno lo mismo pasa con los pies foot y feet va me equivoqué lo escribí mal por eso las otras ahí sí por eso me parecía raro me quedo como raro ya ahí están ¿lo están escribiendo o lo escribí yo solo nomás? yo ya lo hice ya yo entiendo la diferencia profe yo la entiendo yo la entiendo ya que me interesa que lo escriban entonces dice acá activity activity number number three dice write eight words for parts of the body then find them in the word search ok aquí teníamos que escribir las partes del cuerpo y luego buscar las brazos para las letras solo eso entonces dígame en las siete de esas estaba la A y la M y no sabía busqué hasta en el otro libro y no me aparecía ninguna ¿cuál? ¿la siete? sí ¿pero la encontraste ahora o no? no coloqué una que no sé si es chino yo ya la veo la el lo veo yo también la veo ya lo voy a hacer así con el mouse mejor pero si no con el tecla me demoro más ok number one tenemos eye ¿cierto? ¿qué es que es eye? ojos ojo number two ear respondanme a corona muchachillos ear que es el oído o la perdón la oreja three mouth ¿cierto? que es la boca number four head que es la cabeza cabeza number five more than one cierto más de uno que fue lo que vimos en oración entonces sería teeth teeth ¿cierto? left six left es la la pierna la pierna number seven arm arm que es brazo brazo number eight seis cara seis ¿qué es la cara? o el cara ¿cierto? bueno aquí supongo que la encontraron todas ¿cierto? y aquí estaba arm ¿la encontraron todas o no? yo sí ya no voy a revisar dónde están pero yo confío yo sí profe dígame Ignacio hay mucha gente que confunde face con head porque hay gente que confunde que head es la cabeza con la cara claro la cabeza completa claro y face solamente el rostro sí hay gente confunde con eso sí ya vamos a la actividad cuatro dice choose the correct option dice elegí la opción correcta aquí tenemos un poquito de de plural singular de país nacionalidad ok number one the brazil o brazilian players are very good at soccer en este caso la respuesta es brazilian ¿cierto? porque aquí está usado aparte como adjetivo de players que son jugadores brasileños number two ¿cómo sería correcto decir? I go to turkey o I go to turkish 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 la respuesta es turkey 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 voy a usar el destacador mejor es turkey porque dice yo voy a turkía porque turkish significa turco porque es el adjetivo sí porque profe profe porque una persona no puede decir o sea no puede decir yo voy a ir a italianos por ejemplo sí claro o yo voy a siempre o por ejemplo yo voy a chilenos claro es lo mismo sí gracias Martín por tu ejemplo sí tiene razón number three dice my pen poll mi amigo de por correspondencia my pen poll is italy or is italian 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 se te diga más clarito es italiano adjetivo i help him learn english lo ayudo a que aprende inglés antes de que complete la 4 yo tengo una duda en la 5 mire los horse y hay chicken pueden estar en una granja ¿cuál sería la más correcta? fíjate en cómo están escritas solo eso ah ya number four por eso dije hay un poquito de gramática y de todo number four my nose or my teeth are in my mouth my teeth my teeth my teeth el que puso nose vaya al doctor porque no es normal que tenga la nariz dentro de la boca number five a ver Marcelino si te diste cuenta there are some horses or some chicken on my farm chicken chicken ¿por qué chicken? ¿por qué? porque horse horses está mal escrito ¿está mal escrito? no sé una vez me explicaron me explicaron que estaba bien kitchen porque así se podían decir de las dos formas plural y singular profesor yo digo que ¿qué palabra? ¿de qué palabra me estás hablando? ¿de chicken? sí ya a ver Chini yo digo que es horses ¿por qué? ¿por qué? porque dice on my farm y yo digo que en las granjas se guardan los 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 caballos y en los y en las jaulas de las gallinas se guardan las gallinas sí pero ¿dónde están las jaulas de las gallinas? los caballos lo dice en la granja bueno pero no necesitaría otra ¿alguien tiene otra opinión? ¿alguien tiene otra opinión? ¿no? yo profesor a ver ¿y señora? Agustina perdón Agustina yo yo horse horse ¿por qué? porque chicken ahí dice que hay una y horse dice que hay muchos ya exacto bien ahí la Isidora ¿cierto? Agustina ay Agustina perdón perdón claro acá como dice la Agustina dice there are ¿qué era there are niños? ¿qué indicaba? plural o singular pero fue yo Marcelino Marcelino de herar era de uno no más de ris de que hay más de uno ¿cierto? pero dice chicken y no puede ser pollo porque el pollo ahí dice que se refiere a uno solo en cambio horses está en plural entonces esa es la unidad que nos sirve there are some horses y algunos caballos emigrantes ¿por qué dice profesor? ¿por qué dice profesor? y Antonio ¿Antonio me habla o no? no yo Trinidad Trinidad espérame lo escucho súper bajo espérame a ver háblame Trini ¿aló? ahí sí ahí sí ya ¿por qué no puedo entonces ¿cómo se diría en plural chicken como que sería más de un más de un en inglés en inglés Trini para crear el plural a la mayoría no a todas a la mayoría de las palabras se le agrega una S ¿ya? a la mayoría de las palabras se le agrega una S para transformarlo en plural entonces sería chicken exacto la cremilla con S no, no, no no, no tiene nada que ver la apóstrofe no ¿no? esa S es otra S no es del plural ah verdad, verdad ¿ya? ese es del por ejemplo del verbo to be por ejemplo cuando uno dice she is ella es ahí uno puede hacer la apóstrofila S ah ya solamente she is no she is ya ahora sí pero esta S es solamente para crear para crear el plural ya por eso la única opción aquí es horses porque dice hay algunos no puede ser hay algunos pollos hay algunos caballos en mi granja ¿ok? number six my pet rabbit or my pet bird can't talk it's a parrot yo trinidad yo puse bird sí, claro no puede ser otra ¿cierto? porque aquí está hablando de un parrot de un loro y aparte dice can't talk y puede hablar a su forma pero habla ¿cierto? también tiene una imagen de un loro al lado claro dice hello hello what's your name es un loro de Inglaterra ok no sé si son en esta última parte pero aquí nos plantea tres preguntas aquí no hay respuestas correctas chiquillos solamente respuestas personales entonces nos pregunta déjenme verla ahora ya dice number one what part of your face is like another person in your family aquí el Vicente le puso freckles ¿cierto? que eran las pecas ¿qué otra parte del cuerpo pusieron chiquillos? profe ¿cuál es el Vicente? dice te botó me dijiste freckles ¿cierto? profe yo era Antonio yo Antonio face your face Antonia face también your face ya number two voy a avanzar rápido chiquito porque ya tomo la hora number two what is your favorite animal and why yo yo de mi edad Sebastián de mi edad Sebastián de mi edad porque cuse because he can't talk the parrot because because he can't talk ah, yes el otro no puso nada porque no sabía que decir ahí yeah y Trini number two yo puse que mi animal favorito era el pedo yeah my favorite animal is the dog ¿está entendido decímelo en inglés? and why por qué Trini por algún motivo en especial no porque son muy regalones ah, ok yes they're so nice los garis and marcelino marcelino this is a puma coward coward why y el puma ah coward why is very fast because 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 it is very fast because it is porque el it está reemplazando al puma ¿ya, Vicente? the dog because it can play with him yeah because I can play with him sí excelente Vicente bien and number three what is your favorite hair color and why do you like it yo sí el profe yo Vicente Vicente the 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 bloat because it is colorful blonde 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 hair blonde b-l-o-n-d b-l-o-d-e con e al final blonde blonde así en español así eso es rubio yes sí ya ok marcelino a ver sí lo mismo que el amarillo ya pero no dice amarillo porque uno dice blonde amarillo pollito allá blonde yes esas preguntas no en verdad como que no no eran tan importantes chiquillos preguntas any questions ah anoten por favor para el miércoles 14 ya el miércoles 14 ¿qué pasa ahí? igual lo ves que el tío en el muro pero si no se me va a olvidar miércoles 14 de octubre profe el miércoles 14 ¿prueba? sí vamos a hacer un quiz pero escúcheme bien pero solo 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 va a ser como de vocabulario ah vale imagen palabra imagen palabra imagen palabra ya profe no tengo que estudiar porque pero igual repas no se confíen pero profe no se confíen profe miércoles 4 profe pero si por favor octubre sí profe tenemos que memorizar una prueba de unidad de lenguaje para el 13 de octubre profe estudian solamente la página 30 y la 34 miren no se la puedo hacer más fácil profe yo no puedo estudiar por inglés porque tengo que estudiar para lenguaje que es para el martes el próximo ya pero esto pero por último estudia el martes Vicente ya solamente dos dos páginas que es la página 30 que si no me equivoco es ay no me acuerdo que palabra era la página 30 y la 34 ah la 30 son los animales son los animales y la 34 son las cosas del dormitorio solo eso ah ya para que la estudien ya eso ya y nos podemos retirar estoy grabando todavía pero sí le queda